Sin permiso mío, pues, no me avisaron, no supe nada. De repente, cuando mi hermano me llama... Pero su hijo quería venir a verla, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no lo ve? Eso fue lo que él me dijo la última vez que hablé con él. Me dijo, mami, si usted no me ayuda, yo me voy a ir con unos amigos. Traté de convencerlo que se quedara, pero... ¿Hace cuánto tiempo que no lo ve? ¿Hace cuántos años? El año pasado. O sea, que su hijo lo que quería era venir a verla. Sí, me dijo él que lo que quería era estar conmigo, pero como están las cosas, no se puede. Como le dije a él, yo no puedo ayudarte. Ahora, ustedes, como familia, ¿usted tiene la percepción de que a los niños, una vez que cruzan la frontera aquí en los Estados Unidos, no los van a deportar? Eso es lo que se habla siempre casi en Centroamérica, pero igual... Eso es lo que se habla en Centroamérica. ¿Me puede explicar un poquito? Bueno, supuestamente... ¿Dónde se habla esto? Casi todas las personas es lo mismo que dicen eso. Entonces, yo como madre le dije a mi hijo, yo no quiero que tú pases por lo mismo que otros niños están pasando. Pero no me hizo caso. Pero es muy interesante porque en unos momentos voy a hablar con la gente de la Casa Blanca. Entonces, lo que se dice en Centroamérica, lo que se habla entre familias centroamericanas, es que a los niños no los deportan. Que a los niños menores de edad no los deportan. O sea, que una vez que entran a este país, se quedan en este país. Ajá, sí. Me imagino que por eso él tomó esa decisión de venirse. ¿Esa fotografía con José Andrés de qué año es? Esta me la mandaron ellos. Déjame tomarla para que la pueda tomar la cámara. Aquí está, ¿verdad? Y lo que queremos también para aprovechar durante esta entrevista es que usted pueda ponerse en contacto con él. Sí, lo que yo necesito es que él, donde quiera que esté o alguien que lo vea, que por favor se comunique conmigo. Número 305-731-1800. Muy bien. ¿Y usted cree que lo mismo que hizo su hijo están haciendo otros niños centroamericanos? ¿Por qué lo están haciendo? Claro que, por lo que yo veo en las noticias, son muchos niños los que están haciendo lo mismo. ¿Pero por qué lo están haciendo? O sea, ¿por qué tantos, en su caso, hondureños, están yendo? ¿Cómo me lo explica? Básicamente por lo mismo que los mismos problemas que están pasando en nuestro país, la delincuencia, por alguna falta de trabajo, por muchas cosas así, por pobreza, desempleo y todo eso. Y también es la percepción de que si llegan aquí a los Estados Unidos están relativamente seguros. Eso es lo que ellos piensan. Bueno, yo me siento segura de estar aquí. Sí. Igual ellos también, eso es lo que piensan, ¿verdad? Porque más que todo, estar en Honduras es una inseguridad de demasiado... Marlene, gracias por estar con nosotros. Se lo agradezco. Gracias. Marlene, Mena, Bautista y su...